... Hoy, queridos amigos, nos hemos reunido para celebrar la primera edición de los Premios Empresariales Ciudad de Leganés, una interesante iniciativa por la que felicito a todo el equipo de UNELE y muy especialmente a su presidente Augusto Fuentes, que sabe muy bien de la importancia de reconocer el trabajo bien hecho y el trabajo de los empresarios de Leganés. En este ayuntamiento tenéis un aliado y podéis dirigiros a él para todo lo que necesitéis. Tenemos colaboración directa con Augusto, que es el representante de CEIM aquí en Leganés, y vamos a colaborar estrechamente, Augusto. Quiero empezar felicitando a Comaibel, la empresa a la que he tenido el honor de entregarle el premio. Una empresa de catering, que cuenta con una plantilla de 350 personas y que, a pesar de la situación económica que estamos atravesando, en este último año ha incrementado en más de 100 personas sus empleados. Enhorabuena de corazón, debes de guisar de maravilla. También, claro, también la actividad también ha subido. He puesto cocina central, entonces al poner cocina central ha subido mucho la... ¿Qué me siento? Pues muy orgullosa de tenerlo. Es una alegría, estamos contentísimos, porque Leganés es un pueblo que nos acogió hace 26 años y estamos encantados. Estamos realmente muy contentos, después de un trabajo de 30 años que llevamos aquí, que el sector empresarial reconozca a emprendedores o trabajos realizados en todos los sectores de la actividad económica de Leganés. Todos estos señores tienen y pagan nóminas a final de mes. Y, señores, yo es que cuando veo que alguien paga nóminas, como dice la presidenta, es algo que realmente, vamos, no me conmueve. Yo es que vivo en mis carnes eso de pagar las nóminas y es un auténtico éxito el que cada día podamos pagar a nuestros trabajadores. Eso es un orgullo que debemos de tener en cuenta. Aquí en Leganés, como en toda la Comunidad de Madrid, hay muchos empresarios que están dando la cara ante situaciones muy difíciles. Y hoy quiero expresarles públicamente, a título personal y en nombre de todos los madrileños como presidenta de la Comunidad de Madrid, mi reconocimiento por su capacidad de sacrificio, por su voluntad de salir adelante, de no tirar la toalla y por su decisión de defender contra viento y marea los proyectos a los que han dedicado sus vidas. Ya son 52 años, así que creo que me lo merezco. Me he volcado en Leganés y me seguiré volcando, porque aparte la farmacia ha sido inspectora, con lo cual todos los establecimientos de alimentación han sido míos. Yo se le preocupaba cómo estaban, condiciones y luego tenía un laboratorio de análisis, o sea que estaba volcada toda la vida a Leganés. Alcalde, repito, no te olvides de nosotros. Sin empresarios no hay empleo, sin empleo no hay impuestos y si no hay impuestos no hay nada. Así que toma nota y ayúdanos. Tenemos bastante claro, yo personalmente y mis colaboradores en el ayuntamiento, que sin empresarios no hay empleo y no hay impuestos y no hay ayuntamiento ni hay nada. Entonces recojo el guante y ese es uno de los, vamos por no decir, el principal objetivo del gobierno de Leganés. Favorece la creación de empleo. Voy a darles una buena noticia a todos los empresarios de los polígonos. Vamos a invertir en la reforma y remodelación de los viales, de las calles, de las aceras, de los polígonos. Y también una buena noticia para los de Prado-Vera, que quizás son o han sido durante mucho tiempo los grandes olvidados de Leganés. Vamos a hacer un acceso desde Leganés Norte al polígono Prado-Vera, cruzando por debajo del puente de la M45, paralelo a Larolle-Butarque, para que se pueda ir a Prado-Vera desde Leganés, porque ahora para ir a Prado-Vera hay que coger la M40 y bajar por la M42, que es donde tiene la entrada. Y de paso, espero que no me regañe la presidenta, nos gustaría, lo he hablado con el director general de carreteras y en principio no lo ve mal, pinchar en la M45 para precisamente en ese punto dar acceso desde la M45 a dos polígonos, a Leganés Tecnológico y a Prado-Vera, y además de tener una tercera entrada para la ciudad. Es barato, presidenta. Son dos millones y medio de euros, pero yo hago la parte que me toca. Nosotros creemos además que es verdad que la ciudad de automóvil hoy en día sigue siendo única, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en España. Hemos recibido visitas de otras partes de España, incluso de una delegación francesa vino el mes pasado a verlo, y claro, para nosotros es una motivación muy grande poder seguir trabajando en ello y seguir mejorando y juntándonos todos los empresarios para seguir adelante. Quiero terminar dándolas gracias a empresas como las que hoy hemos premiado. Gracias a ellas Madrid resiste la crisis mejor que otras comunidades autónomas. Ustedes saben que nuestro desempleo está cinco puntos por debajo de la media nacional, que llevamos ya dos años, 24 meses de crecimiento económico, mientras el conjunto de España está estancada, y que mientras España, por desgracia, sigue perdiendo empleo, en la Comunidad de Madrid en el último año ha habido un crecimiento muy pequeño, pero un crecimiento de empleo neto. ...encuentros empresariales. El mejor ejemplo es este año. ...